Música Buenas tardes amigos, aquí está Hernando Corona, a 11.500 pies reportándonos Bienvenidos primero que nada a este nuevo video que me voy a presentar Quedo con mi compadre, estamos a gusto, tranquilo, volando a 11.500 pies, repito, a 15 millas de latimón Venimos despegando de Scottsdale, Arizona Vamos rumbo al Paso, Texas Llevamos dos días varados Nuestro destino final era Las Vegas, Nevada No se nos armó Tratamos de salir dos veces, el sábado y el domingo Hoy lunes, ya decimos que nos regresamos a casa Porque no nos quedamos con las ganas, jugamos en el casino Y venimos ahorita derrotados Les cuento un poquito de vuelo De venida para acá, nos toca entrar a Phoenix Entras en un espacio aéreo súper difícil Nosotros nos fue muy bien, gracias a Dios Estamos preparados, veníamos con buena planeación de vuelo Pero nos tocó ver un compadre, un paisano Lo traían fregado, fregado Este, lo sacaron del espacio aéreo Y hasta apuntaron su matricula Por eso hay que estudiar, hay que estudiar antes de volar A un espacio aéreo que no conoces Este, traemos a nuestro pasajerito Nuestro pasajerito que llevamos allá a Scottsdale, Arizona Vieron nuestra pequeña escala De ahí nos íbamos a ir a Las Vegas No pudimos Listo, el clima no nos dejó Nos quedamos esa noche Para ver si el siguiente podíamos salir temprano Nos dimos cuenta que no pudimos Esa noche nos quedamos en un hotel Se llama Wild Horse Este es en Chandler, Arizona Muy a gusto, muy tranquilo, ameno Nos pusieron una... Yo tenía la bandera de México Pues totalmente otra chamarra Después de... Después de todo ese rollo Al día siguiente Íbamos a partir Al Paso Y... Dormimos, nos levantamos temprano Desayunamos Vimos que no pudimos Había... Estaba peor de como estaba el día anterior Tuvimos que irnos Y dijimos, pues vámonos a Las Vegas A ver si llegamos ahora Que es nuestro destino No pudimos ni ir a Las Vegas Ni regresarnos al Paso Nos quedamos otra noche En Scottsdale, Arizona Ahora en otro casino Más lana Y pues... Ahí si nos vieron en la madre Vino un quinto A ver si nos llega el combustible Y llegamos a... 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 Al Paso Este... Podemos llegar en una hora En unas nubes Estamos volando arriba de estas nubes Ehhh... Pues... Ya veremos como nos trata ahorita El Paso Nos hemos desayunado Apenas nos... Nos ofrecieron un cafecito Ahí en el aeropuerto Pues disfruten este video Voy a... Después de esto Voy a mostrar el viaje Desde El Paso Ehhh... Es Scottsdale Que regresamos Que venimos Es una experiencia Muy, muy padre Me hubiera gustado grabar Hasta que llegáramos a Las Vegas No pudimos Dale... Like Suscribanse A los que no se han suscrito Estamos de aquí a la orden Ahorita nos reportamos Este... En el video vamos... Vamos a... Voy a ponerle aterrizaje ahorita Cuando ya lleguemos del Paso Saludos Y ahora te quiero un burrito Y... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!